En las afueras de la Intendencia de la Araucanía, la CUT Provincial Cautín, junto a sindicatos y asociaciones adheridas a la central, protestaron en apoyo a los funcionarios públicos de la región de Atacama, quienes demandan el no pago del bono de 80.000 pesos y que se dejó de entregar este año. Por lo que dirigentes de nuestra región demandaron el no cumplimiento de las promesas de gobierno, además de estar siendo reprimidos por movilizarse. A esto se suma el llamado a las agrupaciones sindicales y a la ciudadanía en general a sumarse a la marcha y paro nacional programado para el próximo martes 22 de marzo. No puede ser que se torpedeen las reformas legítimas en defensa de los trabajadores porque un grupo de senadores o parlamentarios están siendo financiados por el empresariado. Nosotros rechazamos completamente esas prácticas, eso debería ser erradicado de la política chilena, tanto por los trabajadores como por las autoridades. Y nos sumamos y apoyamos a nuestros compañeros trabajadores de la región de Atacama, que ellos solamente por el libre ejercicio de exigir mejoras han sido víctimas de la represión. Además, los dirigentes regionales denunciaron la falta de capacidad de las autoridades políticas de nuestra región para establecer un diálogo permanente con todos los actores, por los que llaman a generar un plan de acción real y concreto que vaya en beneficio de todos los trabajadores. En la ocasión, además, llamaron a la ciudadanía a estar tranquila para el Día del Paro, ya que las instituciones funcionarán con sus respectivos turnos éticos. Tenemos servicios que serían a paro total de actividades y otros serían paralización parcial. Sin embargo, para la tranquilidad de la gente y para invitarles a sumar a esta gran protesta nacional, además, decirles que los servicios éticos de cada servicio van a ser garantizados, como siempre lo hemos hecho responsablemente los trabajadores. Nosotros somos empleados públicos y la reforma laboral, de alguna forma, afecta directamente al sector privado. Sin embargo, por solidaridad gremial, nosotros nos sumamos a la movilización porque además de la reforma laboral, creemos que este país necesita que los trabajadores se pronuncien respecto al sistema provisional. No es justo que existan hoy posibilidades de que los trabajadores se transformen cuando jubilan las personas más pobres en este país. Tenemos un bono de incentivo al retiro que está pendiente en la última etapa de negociación y el gobierno ha señalado que no va a negociar mientras no bajemos el paro de Atacama. Para este martes se espera una masiva marcha por las principales avenidas de todo el país y de nuestra capital regional. Manifestación que comenzará a las 10.30 de la mañana y que sus organizadores esperan finalmente ser escuchados.